La verdad es que aquí da menos rabia jugar que en el antiguo Call of Duty ¿En el Black Ops? Si, en el antiguo si que me daba más rabia jugar Ah, en el Modern Warfare Ah, en el anterior a este Si Esto era una mierda literalmente Evitar que las fuerzas enemigas tomen nuestras armas Ventanas si, quizás no ventanas eh Están tomando bravo ¿Bravo? Estamos disputando bravo Tienen un son de la verga tío 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 Yo no salto Están con sus últimas vidas, acabad con ellos Están tomando bravo Están tomando bravo Eliminar a su ultimo operador Aqui en nuestra base, si en nuestra base Que paliza, tío Monté el trofe que podes, Shaker El trofe se fue, Shaker Voy a hacer las trofias, broma, eh Todas las zonas Vete la trofia, bravo Estamos tomando alfa Vamos por delante El enemigo esta disfrutando Mira esto, chiquito Madre mía, chiquito Mira esto, bro Jugada de la partida tal Tengo torreta Tengo torreta Me he sacado toda la piña Mira, mira, mira Mira, mira Qué buena, tío Cambiando puntos de encuentro Ya se cobardaron Ya se cobardaron Ya se cobardaron Ya se fue ya Tengo mi torreta Evitad que las fuerzas enemigas tomen nuestras cosas Tira el trofe, tira el trofe 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 Me cago en la barra, tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi! ¡No lo has hecho ya! ¡No! ¡No! ¡Vamos a meter, tío! El enemigo ha destruido tu torreta, centinela. ¿Están metiendo a ese tío ahí? ¡Solicita un avión espía en la zona! ¡Estaba alfando, bro! El partido os lo agradecerá. ¡Se acabó, gente! ¡Buen trabajo! ¡Qué palichita! ¡Esta se ha molado! ¡No! ¡No! ¡Me la jelly! ¡Ya! ¡No! ¡No! Gracias.